Una vez más en redes sociales, los usuarios están externando el aumento de ambulantes en las calles del municipio. Ante esto, el regidor Alberto Reyes Conti señaló que la solución al problema es la reubicación, pues no quieren confrontarse con ese sector. Yo no tengo la idea de quitarnos a la fuerza, siempre veamos al diálogo y bueno, sin duda alguna, buscamos la forma de continuar siempre con el comercio. Y siempre lo he dicho, ellos no son ilegales porque ellos buscan la forma de salir adelante llevando el pan a la mesa. Y bueno, sin embargo, sí es, no son ilegales, pero sí es comercio informal. Entonces, de alguna forma buscamos como regidoría, buscamos la forma de trabajar con ellos. Y bueno, sin duda alguna, también estamos buscando la forma de también, siempre lo elegimos, ni un ambulante más. Hay algunos que cambian de giro si pareciera que es un ambulante nuevo, pero sin embargo, estamos buscando la manera de poder también que se vayan a otro espacio. O sea, la solución no es quitarlos de las calles, es reubicarlos. Exactamente, estamos buscando la manera de gestionar un proyecto, más adelante podremos darte más información. Dijo que van a entregar 557 cédulas de los ambulantes que se cumplieron con todos los requisitos. Sin embargo, en las calles hay 967 y les dieron un plazo a los casi 400 vendedores que aún no cumplieron para que presenten lo necesario para evitar retirarlos de las calles. A pesar de que cada vez se ven más ambulantes, el regidor reiteró que siguen en la postura de no permitir la instalación de más puestos en el centro de la ciudad. Cabe hacer mención que las cédulas las iban a entregar desde el mes pasado. Sin embargo, han atrasado su entrega debido a diversas situaciones y seguirán posponiéndola, ya que el área de comercio está enfocada en la expoferia. Con edición de Daniela Vendaño, informó Lora Timoteo.